¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre de usted? Elia Badrín, doctor. Antes de consumir los productos de la línea ángelbreña, ¿qué tenía usted? Ataques al corazón, doctor. ¿Por cuántos años? Seis años. ¿Tiene usted documentos y todo? Sí, las placas del corazón y el pulmón, los análisis que me daban, así que seis análisis de sangre, para que puedan ver qué es lo que tengo, doctor. Y bueno, ¿qué productos ha tomado usted? Bueno, el primer día tomé, el día que me pide, ha sido el 13 de diciembre, tomé el multi. Ya. Y tomando el multi, mi también me come, quedé dormida, y a no despertar, doctor. Claro. Y al día siguiente volví a tomar el desayuno, el multi, y luego ha sido el agüita, ha sido el pack. El pack, ¿no? Sí, el colágeno. De la línea de productos ángelbreña. Ángelbreña, doctorcito. Y ahora, ¿cómo está su mal del corazón que usted tenía? Uy, súper mejor, doctor. Estoy gozando de salud. Y ahora vengo a trabajar con mucho más fuerza. ¿Y ya no le da los ataques al corazón? No, doctor. ¿Usted ha estado hospitalizada, grave, internada? Bueno, hospitales. Amanecía a la una de la mañana, dos de la mañana, puede ser tres de la tarde. O sea que, a cualquier momento que yo tenía una infección, una retiración, ¿no, doctor? Y ahora emergencia. ¿Y ahora? No, doctorcito. Un mes de tratamiento, estoy ok. Nada, nada de... ¿no? Y también tenía usted algunas... Allá, sobre los tumores, todos los tumores que tenía la cadera, dos tumores, cada uno. Y en la nalga también uno, en la otra nalga uno. Y gracias a Dios, doctor, gracias a usted, a los productos, que ya no hay los tumores. Ya no hay tumores, ¿no? Sí, doctor. Ahora, ¿y cómo le pueden ubicar a usted? Porque usted ya también está a razón de su salud, usted también está recomendando los productos. Y cualquier consulta, ¿a qué número le pueden hacer? Ah, bueno, doctora, 9772-45951. Pregunta por la señora Elvira. ¿Su dirección? Bueno, Cajamarquilla, pero mayormente paro por invitarte, compartiendo sobre el producto de Ángel Breña. Aunque haciendo la competencia de los demás productos, me hacen la pelea, pero yo los guerreo diciendo que este es producto natural 100%, pero bueno. Buenísimo. De Ángel Breña. Entonces, un saludo para todos los que le van a ver en YouTube y para que le ubiquen a usted. Pues hay muchas personas que necesitan consultarle cómo lo ha tomado y todo. Entonces, y vuelva a dar su número de teléfono, por favor, ¿y qué les diría a usted? No, bueno, sacando cita, doctor, en un lugar donde que este paciente necesita, yo la busco. A usted la busco. A usted, ahorita ya, justo a usted. Entonces, déle su número.